Vamos a charlar ahora, tenemos el enorme placer y el privilegio de dialogar con Aliuska Felizona Chaveco, esa es segunda secretaria de encargada de los asuntos consulares de Cuba en la Argentina, y por supuesto que nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Cuba, en el pueblo cubano, en su revolución, en todo lo que representa, y espero que toda la solidaridad del caso le haya llegado a nuestros amigos cubanos, en esta zona. ¿Qué tal Aliuska? ¿Cómo le va? Buen día. Gracias a todos por atender nuestro llamado. No, la sé. Me gustó con tu consejo. Bueno, la verdad que no sé si ustedes se sienten, si les llega, toda esa fuerza que le mandamos los corazones revolucionarios que hay en el mundo todo a esa Cuba maravillosa que está viviendo estas horas de bloqueo criminal y de acoso, de acoso a su revolución y a su democracia. Sí, sí, cómo no. En los últimos días, realmente a partir de los hechos que sucedieron en Cuba, recibimos un abrazo desde todas partes del mundo, de cubanos, presidentes del exterior, de solidarios, organizaciones de solidaridad, por supuesto, desde aquí a Argentina nos faltó ese acompañamiento. Estuvimos viendo desde el pasado 26 de julio manifestaciones aquí mismo en Buenos Aires, en Córdoba, en diferentes partes del país, que estuvieron celebrando también con nosotros ese día de la rebeldía nacional, donde se reafirmaba más ese lema de patrio-muerto, realmente seremos como más un principio de soberanía y de resistencia que ha caracterizado la revolución cubana desde que triunfó, que ha sido realmente una batalla de resistencia todo el tiempo, de inventarse, de transformarse constantemente ante las, digamos, las cancadillas y las trabas que no nos han faltado a los gobiernos de Cuba para poder llevar su economía adelante, que definitivamente no ha sido una economía que se ha desarrollado en condiciones normales, con las mismas oportunidades que otros países, como bien usted planteaba, las presiones y las sanciones, la persecución económica, comercial y financiera que sufre hoy Cuba, y que en este tiempo de pandemia, pues se arreciaron mucho más, aun cuando ya habían sido arreciadas con el gobierno de Trump, con la aplicación de 243 medidas de sanciones financieras y económicas, y que en tiempos de pandemia, de una forma sádica, criminal, pues se arreciaron para precisamente impedirle a Cuba que pudiera adquirir los insumos médicos que necesitaba para enfrentar esta pandemia, y de ahí que, bueno, actualmente desde diferentes partes del mundo, y también desde la Argentina, se lleva adelante una campaña de solidaridad para recolectar vacunas, jeringuillas, y agujas de insumos médicos para poder ayudar a Cuba, y en estos días, por estos días, hemos estado recibiendo solidaridad de diferentes países, México, Venezuela, Jamaica, Argentina... Y eso fue importante. Alíuzca, te quería preguntar por eso, por la ruptura del bloqueo que ha realizado México, primero Bolivia, lo que ha significado esa ruptura del bloqueo, y qué está pasando con la población en este momento, si ya están recibiendo esa ayuda humanitaria. Bueno, hace pocos días, Cuba recibió nuevamente el apoyo casi unánime de la Asamblea de Naciones Unidas, donde 184 países reiteraron al mundo la necesidad y el reconocimiento que existe un bloqueo contra Cuba y la necesidad de levantar esas sanciones. Incoherencia con esas posiciones, mientras por un lado la OEA se confabulaba para sancionar a Cuba, pues otros países fueron coherentes con esa posición y este voto, y han tendido su mano, han enviado ayuda a donativos de alimentos, de insumos, ahí está, bueno, les faltó mencionar a Vietnam, donantes de China, y esos donativos han estado siendo recibidos en estos días, y Cuba hoy, al día de hoy, es un país que está en normalidad, con todas estas tensiones, digamos, provocadas por la propia situación sanitaria, está hablando que Cuba hoy tiene un pico en su número de contagios, pero está abocada en ese contexto, con las limitaciones y la, digamos, la compleja situación de desabastecimiento que tiene el país por todas las cuestiones asociadas al bloqueo que ya mencioné, está abocada en la distribución de esos donativos. Se han lanzado, o sea, se han dispuesto y organizado en grupos para contribuir a que estos donativos lleguen en el menor tiempo posible a cada uno de los territorios del país. Ahí están los jóvenes universitarios, están las mujeres federadas, los estudiantes, están los artistas, todas, digamos, que Cuba tiene una experiencia en años de organización y articulación de cada una de las organizaciones civiles y estudiantiles del país para integrarse y organizarse cuando hay que asumir una tarea de este tipo. Y eso es lo que ha pasado en este momento y que está pasando en estos días ya que están llegando a los territorios, esas donaciones que han sido recibidas y el pueblo está muy agradecido. Por eso lo está viendo, o sea, eso se está mostrando en la prensa para que la gente vea que se le está llevando esos donativos a la población. Y, por supuesto, la vacunación. O sea, es algo permanente a lo que está abocado todo el sistema de salud. También los artistas están contribuyendo en los centros de aislamiento, en los centros de vacunación. Cuba hoy está aplicando, como ustedes deben saber ya, Cuba tiene cinco candidatos vacunales, dos de India vacunas, que están siendo aplicadas a la población. Soberán 0,2 y Azdala. Tenemos ya más de nueve millones de dosis aplicadas en el país, en un proceso de, ¿qué te puedo decir?, de mayo que empezó la intervención sanitaria y ha aprobado para uso de emergencia estos candidatos vacunales. Y va avanzando muy bien. Hay incluso ensayos clínicos ya con niños y adolescentes que están avanzando muy bien, se están vacunando embarazadas, lactantes, personas operadas y demás. O sea, Cuba ha seguido trabajando en el proceso de enfrentamiento a la COVID, y lo que lamentablemente, eso no es lo que a la prensa sensacionalista le gusta, ¿no? Digamos que vimos el 26 de julio, cómo en el mundo entero había marchas y actividades de solidaridad con Cuba de la Revolución Cubana, aquí en la propia Argentina, y lo que estaba corriendo en las redes era que en Cuba había moviliciones contra la Revolución, contra el gobierno, cuando Cuba estaba en calma y el presidente de Cuba estaba en un trabajo voluntario, con jóvenes universitarios, trabajando. Esa es la Cuba de la que está funcionando hoy, el trabajo y el enfrentamiento a la pandemia, que ciertamente está en el pico de los contagios del día de hoy. ¿Cómo estás, Aleca? Buen día acá. Felipe Oficina te habla. Acá estamos tratando de imitar un poco esta radio rebelde, ¿no? El programa de Luis de Lía, un compañero también perseguido, preso político, y por ahí con las ideas del Che y de Fidel, de esa radio que daba las noticias, que no escuchaban el pueblo cubano, ¿no? Surgió el nombre del radio rebelde acá en la Argentina, ¿no? Tratando de emular un poco eso y de seguir ese ejemplo. Y por ahí, entre tantas otras cosas, él se encuentra ahora preso, ¿no? Hay un cable de Wikileaks que lo nombra, donde la embajadora en ese momento de Estados Unidos, se junta con Mauricio Macri, que fue presidente de Argentina, que en ese momento era el jefe de gobierno hacia Buenos Aires, donde pedía la detención de Luis de Lía. Digo, hay toda una historia detrás, ¿no?, de estos Estados Unidos metiéndose en los pueblos soberanos latinoamericanos. ¿Cómo ahora ustedes creen que el camino que se viene con Biden, porque hace poco, o sea, todo esto está armado por el nuevo gobierno de Estados Unidos, porque todos veían, ¿no?, como una promesa, como en algún momento fue la promesa negra a Obama, vino Trump, que fue un desastre, y Biden siguió por el mismo camino. Sí, exactamente. Mira, los hechos del 11 de julio demostraron, ¿no?, las informaciones que fueron saliendo en horas trompas de los hechos, que ciertamente, como bien decías, hubo toda una articulación, incluso desde días previos al 11 de julio, una articulación mediática con mecanismos de tecnología avanzada y demás, para que lo que pasó en el 11 de julio, si bien pudieron integrarse personas que de manera espontánea pudieron manifestarse por demandas legítimas que tienen, ¿no?, dadas las circunstancias y las complejidades que tiene el país, fue un proceso inducido. Un proceso inducido en el cual se buscaba, de forma intencional, generar focos de violencia para que hacer a las fuerzas, a las autoridades del orden, intervenir, y ahí entonces tomar la foto y montar el espectáculo de la represión y dar los elementos para una intervención humanitaria, la OEA y todo lo que se vino después. Y se demostró que todo eso fue, digamos, aupado y con el auspicio de empresas en la Florida. Entonces, como bien tú dices, Biden fue la esperanza quizás de esa comunidad cubana en el propio Estados Unidos de que se restablecieran, digamos, los elementos más allá de las cuestiones políticas, los elementos que iban dirigidos a afectar a las familias, como por ejemplo las remesas, los viajes. Hoy desde Cuba tuvo que cerrar las más de 400, las 470 oficinas de Westerlin que había en Cuba, producto de las sanciones a empresas cubanas, pues Westerlin cerró todas las oficinas en Cuba. Y eso fue reciente, y eso afectó directamente a las familias cubanas y a los cubanos en el exterior y extranjeros, ¿no?, que tienen familiares en Cuba. Desde entonces no hay manera de que envíen de mesas a Cuba. Y Biden padecía la esperanza para esos cubanos de reconciliación y acercarse a las familias. Y Biden ha deshonrado todas esas promesas. Como bien tú dices, en el transcurso de los últimos días se ha visto una coherencia total en la política con un perfil y un objetivo muy electoral de continuar las sanciones contra Cuba. De hecho, en estos últimos días lo que hemos visto es que han incrementado sanciones a actos funcionarios, autoridades del país, al ministro de las FARC, autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria, que son medidas que no tienen ningún efecto, digamos, práctico para estos funcionarios, buscan mantener instalada la matriz de Cuba es un estado fallido, hay represión, estamos tomando medidas, vamos a seguir presionando para el cambio en Cuba y mantener el apoyo de ese sector anticubano. Pero no esperaba la liosca la reacción de México y me parece que eso ha modificado el tablero. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Los próximos días. Te queremos agradecer mucho a Liusca por esta comunicación. Vamos a estar atentos a cómo sigue la cosa allí en nuestra amada Cuba. Cuando se termine esta pandemia de pasta volveremos los argentinos a la isla y a ayudar también un poquitito, ¿no es cierto? Vos como encargada de negocios sabés de lo que estamos hablando, ¿no es cierto, Liusca? Sí, 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 llevamos tiempos, digamos, de relativa tranquilidad, pero sí, a los argentinos les gusta mucho jugar. Realmente, bueno, ojalá que lleguen estos buenos tiempos y podamos volver a compartir. Por supuesto. Liusca, Felizola Chaveco, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Rebelde de Argentina. Gracias a usted, es un placer. Hasta la próxima. Ahí estaba la segunda secretaria encargada de los asuntos consulares de Cuba en la Argentina. Bueno, ahí está la isla, nuestra amada isla, respondiendo bien, respondiendo bien, con la ayuda que llega de México, de Bolivia, la ayuda del mundo todo. Una argentina que, por cierto, no se alineó a toda esa tropa golpista, ¿no? El Almagro, Bachelet, los medios de comunicación hegemónicos. Por suerte, ahí me parece que la reacción de México fue clave, ¿no es clave? Bueno.